En un evento importante como siempre es en este caso una nueva edición de un concurso fotográfico que se realiza en nuestro departamento. Todo aquello que permita que los jóvenes en este caso particularmente puedan expresar en las diferentes líneas que pueda haber dentro de lo que se considera arte, la fotografía lógicamente tiene un lugar preponderante. Así que nuestro reconocimiento a la Dirección de Juventud por la organización de este evento, al jurado que trabajó y a todos los participantes, un reconocimiento muy especial por la calidad de su trabajo que está expuesta en los premios que aquí se exhiben y realmente a todos los que participaron y a todos aquellos que están escuchando, estimularlos a que participen en los diferentes eventos que la Dirección de la Juventud organiza. Ya sean los concursos literarios, fotográficos como en este caso, todos los eventos a nivel de participación de jóvenes del departamento que nos parece muy importante como contribución al desarrollo sociocultural de nuestra comunidad. Así que muchas gracias a todos por estar. Cumplimos el objetivo que teníamos desde la Dirección de Juventud, que era el de destacar a los trabajadores, aquellos que se levantan sin chistar, como dice la canción, y que llevan adelante la producción de nuestro departamento. En la fotografía justamente se ven reflejadas esas tareas que realizan nuestros tacuanemboenses en la parte agropecuaria, en lo que tiene que ver al manejo de los metales. Así que bueno, cumplimos con eso, el de destacar y rescatar a los oficios y destacar también a aquellos que están del otro lado de la fotografía, los fotógrafos, pero también los que están siendo protagonistas principales de la foto. Así que desde la Dirección de Juventud estamos muy contentos por haber cumplido justamente con uno de los objetivos que teníamos, porque el otro era justamente, como decía nuestro secretario, el de incentivar y que nuestros jóvenes se sigan desarrollando en diferentes áreas de lo que tiene que ver al arte. Así que de nuestra parte, cumplidos con los objetivos que teníamos planteados. Quería agradecer por la oportunidad y a todas las personas que participaron de este concurso. La verdad que la iniciativa siempre es una buena opción para que se vean, se hagan visibles las fotografías. La idea es que se sigan sumando, que sigan habiendo fotógrafos, que además se puedan compartir los materiales, difundir, que eso está muy bueno también. Y bueno, también el equipo, al resto del jurado, que colaboramos con una mirada técnica, una mirada estética hacia lo que están viendo acá ahora, en este momento. Y bueno, nosotros aportamos nuestro granito de arena para que, bueno, si bien unos saben un poco más, otros saben un poco menos, bueno, la fotografía es algo que está para aprender. Y bueno, estamos acá para enseñar y para disfrutar juntos de lo que es este arte. Cintia entrega también a Tiago el sobre. Ahí está Tiago. Hacemos los registros fotográficos. Un excelente trabajo de Tiago ahí, reflejando la tarea del apicultor. Felicitaciones, felicitaciones. Una foto de gran calidad, así que muchísimas gracias Tiago. No se vayan por favor, porque Camilo va a hacer entrega del premio en efectivo también, y ya queda el registro fotográfico correspondiente. Estamos hablando de que tanto Tiago como Dani obtuvieron alrededor de 900 menciones en cuanto a reacciones de Me Gusta y Me Encanta en la red social de la Dirección de Juventud. Se trata de una imagen donde el jurado destacó que cumplió las condiciones técnicas de la fotografía, está enfocada, centrada y nos invita a participar de un espacio de producción. Ahí está el trabajo del Metalúrgico en el barrio Don Audemar. Felicitaciones. Felicitaciones para este joven. Cristian Méndez, que es la representación de la Dirección de Juventud, que es la organizadora en este caso. Por el jurado, ella retrató la labor del trabajador rural en un establecimiento, en una estancia, en el tubo, ahí, en una marcación. El aplauso para Daniela, bienvenida. Y también vamos a convocar a Cintia Constraubio para que haga entrega. Ahí el secretario hace entrega del dinero en efectivo. Felicito. Y hacemos la fotografía correspondiente. Ahí está. Ahí está. Listo. Y ahora dejamos a los cuatro... ...sin rollos. Ahí está. Muy bien. Bueno, un aplauso para los ganadores. Gracias.